...hace su entrada en la pista Pinito de Oro. Esta audaz trapecista española ha triunfado en plena juventud... ...y después de actuar en los mejores circos del mundo... ...ratifica en el popular Prise de Madrid su positivo mérito... ...ante el aplauso de sus compatriotas. Balanceo sin manos, un prodigio de equilibrio totalmente increíble. De izquierda a derecha y de derecha a izquierda, sin manos también... ...sólo con una cabeza muy firme y un corazón seguro... ...se puede intentar este vaivén impresionante. Después de frenar el trapecio en pleno vuelo... ...la artista de cara al público... ...lleva a cabo otro de sus números emocionantes. Más difícil todavía, sobre un pie y de perfil. Otro volteo que suspende el ánimo de los espectadores... ...con una rodilla y sin posibilidad de sujetarse... ...en el caso de perder el equilibrio. Pinito, gran artista canaria... ...se dispone a realizar su número más difícil y peligroso... ...de cabeza sobre la barra del trapecio... ...en la cual no hay soporte ni estafa ninguna... ...así se mantiene firme, segura, tranquila. Nadie, nadie sino ella, es capaz de realizarlo. Parece mentira, pero es verdad. Pinito de oro desciende triunfadora... ...del trono movible del trapecio. Ya está en la pista, sobre el suelo... ...que no tiembla ni vacila... ...pero mientras recoge el premio de las ovaciones... ...piensa con alegría en su próxima actuación. Jugándose la vida un día tras otro... ...Pinito de oro es feliz. Gracias a ella, podemos decir... ...que la mejor trapecista del mundo es español. En el Festival Mundial del Circo... ...celebrado en el Palacio de Deportes de Madrid... ...la artista española Pinito de oro... ...se despide del público... ...con unas últimas y emocionantes actuaciones... ...tras las cuales se retirará a su tierra natal... ...en las palmas de Gran Canaria... ...dando por terminada su carrera circense. Como es sabido... ...en el curso de los arriesgados años de su trabajo... ...sufrió tres accidentes de carácter grave... ...el último de ellos en Suecia... ...pero no le restaron facultades... ...y hasta el último momento... ...continúa haciendo alarde de valor y de equilibrio. Pinito de oro, que pertenece a la famosa dinastía circense española... ...de la familia Segura... ...consiguió triunfar en las más famosas pistas del mundo... ...y supo crear una nueva escuela. Sobre el inestable trono balanceante del trapecio... ...la reina del circo ejecuta atrevidos equilibrios... ...al son de la música y con ritmo de auténtico ballet aéreo... ...llena siempre de finura y elegancia... ...ligera y sonriente. La cabeza sobre el travesaño... ...etílogo del impresionante trabajo circense... ...de María Cristina del Pino Segura. Pinito de oro vuelve al trapecio. Las carpas multicolores acusaban la ausencia... ...de la valerosa trapecista canaria... ...que ahora reaparece tras de un gravísimo accidente... ...padecido hace cuatro meses. Recordemos los hechos... ...Pinito se desplomó del trapecio... ...desde diez metros de altura... ...y durante tres meses ha permanecido con las muñecas escayoladas. No obstante, la máxima estrella mundial del circo... ...ha vuelto al trapecio para mantener en un continuo suspense... ...a los espectadores con sus increíbles ejercicios. Y es el caso... ...que Pinito no necesita jugarse la vida para vivir... ...pero lleva el circo en la sangre. Al terminar su brillante actuación... ...el público, como siempre... ...la premia con calurosos aplausos.